Mirá lo que es este bestia. Tirale un poquito el zoom. Fíjense en la Bully Bagger y ya el pico totalmente doblado. Bueno viejo, te voy a largar rápido porque se cansó mucho. Se cansó mucho. Tiene dientes a diferencia de la trucha. Ahí está. Tirale un poquito el zoom Juan. Van a ver lo que son los dientes y lo que es este bicho. Mirá lo que es. Una preciosura, una preciosura. Bueno viejo, me cansaste, me cansaste, me cansaste. Mirá lo que es. Es realmente de pecera. Mirá. Ahí está. Ahí está totalmente sanito. Se está recuperando. Qué bárbaro. Qué río el Caterina. Por favor. Bueno viejo, ya estás. Ya estás recuperado. Volví a tu lugar. Hacé el amor. Procreá. Y seguí manteniendo este lugar. Impresionante. ¿Eh? 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 Gracias.